Ahora a jugar cabrón, compra las armas y compra lo que quieras comprarte primero. ¿Cómo se compra las armas que esto? Cabrón, dale con la crucecita para arriba donde dice abrir la tienda, compra las armas y cómprate las dos mejoras de abajo y después según vayas cogiendo el chavo pues va comprando mejores mejoras y mejorando las armas. Vente, vamonos, vente, 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 vente. Ahora es que papi se formó, ¿verdad? Estos cabrones campean para acá adentro. Sígueme, sígueme, no te alejes. Ah no, si esto es verdad que creo que es capturar bandera o algo así. Es que como yo lo que juego al otro modo, cabrón sube de nivel. Mira que por aquí se meten allá adentro, están allá adentro, están allá adentro. Tome, tome. Cate, quita, 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 quita. Minas opciones, minas opciones, inmediato, atraete, atraete, autances, ahí viene, viene, viene. Está bajito vida está bajito. Tome sólo, tim Gospel, sígueme, sígueme que me muero, M MUERO. Vuelve, vuelve, vuelve mental. Aquí, me muero cabrón, me muero. Es guirito, nene. Qué viene otro, qué viene otro, qué viene otro. por ahi, por ahi dependiente ay cabrón me meto una trampa una trampa tenemos una para aqui cuidado cuidado, me muero la trampa puta trampa los cojones ay no tengo casi vida cabrón no te acerques ay bien, ay bien no se que esta nena viene de free fire están allí, están allí ay con el, puedes cambiar este cambiando el de esta camara asi vente por la ventana, por la ventana por la ventana por aqui les quedamos de espalda mira aqui hay 1, 1, 2, 3 surprise aquí hay que ir ay ahi viene, ahi viene hay que tumbar, reviveme reviveme ahi, ahi, ahi se espalda ay que miedo ay que miedo ay bien papi uy esperate que me tumban cuidado los voy a meter con el arco donde esta ese cabron que no lo veo donde estan que vive? se vio el pana yo cubro donde? ah la trampa la trampa donde estan? mirame cabron con el arco en la mano donde estan? donde estan? alla abajo toma le meti 47 yo te cubro estan aqui estan aqui a mi derecha me voy por atras ay te sigo les caemos les caemos les caemos 1 2 3 quitan quitan ahi esta papi ay papi somos los duros para youtube que vamos yo no si para esto yo no si para esto mira compra las mejoras ponte el chaleco y mejora el arma y mejora el arma ponte el chaleco y mejora el arma cabron de color ay papi ahora es que vamos alla y voy a saltar ahi jajaja fuimos papi a la izquierda si gente 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 por la escalera ahora vamos a sumar al frente vamos a sumar papi no le di no le di jajaja pero voy por la por la izquierda toma 16 le di bien duro te sigo? esperame no me deje solo me ajusto cuantos? buena se mata cual carajo cuidado 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 llegue 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 hay otra adentro? tumbado tumbado se matalo si puede ah te tumbaron un pano se mato completo? si buena hay que intentar bajar para la letra hay que ir a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha oh cuantos aquí 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 tranquilo tranquilo ahora si me mataron ay cabron ay cabron que asi me tumban me dieron a 5 de vida 2 de vida estoy en la letra estoy en la letra estoy en la letra oh me bajaron pero estoy en la letra estoy en la letra se te da break jodos muchas gracias baja pi dragon me que vivio nene ahí esta alto veala que estan ahi arriba estan aca arriba mira cabron bájate de ahi vale que me vuelvan a tumbar cabron este 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 esta bien blanco bueno yo no se si me escucha el tiro esta aqui esta aqui pum muerto ay cabron ay matan a haban bus matan a mi ese cabron en el techo tomate un ferie esta jeto no cabron no le di no hay mas pistola solamente la aca esta si puedes cambiar de este tienes que escoger la alma que quieras usar mire cabron mire cabron toma cabron tomate otra vez tomate otra vez no tienes babilla esta ahi esta escondio ahi no te asoma hay un sniper hay un sniper hay un sniper en el muro me digo una cosa asi que me asusto estos cabrones estan ahi que tia ay cabron cuidado que esta aqui abajo ah me maso el tipo este la espalda su para pa oh si es que hay un cabrón aquí campeando la letra si está muerto está muerto hay un cabrón campeando la letra caerá mira la aquí la atrás ahí ahí se lo mataron ya ah cabrón no te me mueras no yo no me morí fue eso mira este loco parado ahí campeando ah no se oye ese que yo te dije fuiste al baño a mear wow invisible y todo se pone el pana tomate cabrón tomate muy infeliz ah si esta mierda no es no es automática esto es semi buena ay cabrón hay gente ahí? si ah me tumbo esta bien buena esta aquí esta aquí esta aquí esta aquí en la esquinita ahí lo va a ver espérale ahí no no te metas que es una trampa cabrón es una trampa papi ganamos papi eso es me esta tocando las nalguitas ay ay papi yo te sumo duro nene mejorare el alma papi mejorare el alma completa de oro nene es que tienes que este los gifles afuera en el lobby te lo equipa el gifle que quiere eso te lo equipa mira apuro papi es un mundo duro nene una madre ganamos ah si esta empatado cabrón verdad o no? bicho eh vamos ganando 2-0 papi no 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 va conmigo estas conmigo hey oh quiero hacerle sexo salvaje cuidado voy a marcar con el arco porque el arco me marca no se me cae ahora me voy a tirar para allá a ver que hay alguien oh mira ahí mira ahí me tumbe a uno me tumbe a uno ah ah ha hay cual cual frente 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 ay mirad yo también he atlcao pa pa tranquilo ah no 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 te vayas a estallar, no te vayas a estallar, no te vayas a estallar Uff me tumbaron a mi Era muñeco que víveme si puede Gracias No se viven na' Que que? No se viven na' Ay cabrón me vuelven a tumbar otra vez Recién me levantaron que me tumben Gracias gracias Por aqui atrás, por aqui Gracias Aqui Donde donde donde, háblame háblame Me maté a los dos Wanda carajo Espérate, espérate Me mató a los dos Donde muñeco, dime donde Si los marqué Al principio, donde tu se espanean Si Dame la de ahí Ok, tumbó uno de ellos El que va por ti está tocadito Está detrás de ti, está detrás de ti Te ayudo, te ayudo, te ayudo Muerto Queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí Queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Qué necesitas de John Salchichón? Quiere mi flor de poronga Tengo una ahí Donde? Oh, lo tumbaron Ahí viene, se comió una granada que él Ha mandado, oh Están ahí al frente, están al frente Están ahí al frente, están al frente Ahí te da cuenta Oh, una granada, cuidao Están bien, 29 de vida, madre Buena Tira una de esa granada, a ver Cuidao, cuidao Ay, mi madre Recuerdos de Vietnam Cuidado ahí, cuidado ahí Si Ha tocado el tipo Atrae a mi, atrae a mi, atrae a mi Atrae a mi, atrae a mi Atrae a mi, atrae a mi Pero nene, madre Que firme, nene Está ahí a su mano, está ahí a su mano, está ahí a su mano Cúbrelo, cúbrelo Ah, vete pa'l carajo Estos malos tres Mira nene, porque tú eres tan manco Jajajaja Mira si llevo de haber 29 de nivenas Si no me nací, papi Yo te cuento este Ah, ah, no al carajo Mira la esquina, mira la esquina que nos mató Ahí está, lo maté, muerto Ahí está, lo maté, muerto Eso es Eso es, papi Mira eso es Si, supone que me ve Pacho, bicho, son 8000, cabrón 18000 O el, el loco Jajajaja Como ese loco Jajajaja Esa vaina O el loco, nene Nada, mira, te van a comprar, mejorarlo Aunque sea azul, cabrón Si no ¿Quién dijo miedo? Tírense Sígueme, sígueme, no me dejes solo, cabrón Que me pongo nervioso Ayúdenme, equipo Ayúdenme Ahí vienen, ahí vienen Afrenta Ay, míralo ahí, míralo ahí A ver, esta gente sí sabe, mirelo ahí, mirelo ahí A ver, esta gente sí sabe, mirelo ahí, mirelo ahí, mirelo ahí No hay cabrón, atrás de la puerta Está cerrando el seguro he asustado, no he matado ni a uno papi tengo miedo, ayúdenme era jambo cagado aquí adele, que es maldita de escopeta hombre, es solo esta en maestría así, no sabe jugar no ahí está tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo papi que controlamos ahí tomate, tomate, que no te asomas ahí está papi y ahora que? mira a todos volando por las piedras mira a todos volando esponio un tanque, esta hackeado esta hackeado, yo lo vi no te mueras, no te mueras compañero todavía no, que hiciste, que hiciste, tu puedes trinca esas nalgas, se murió un alquimito este un alquimito este uy no tengo munición pa ha hecho papi, llevo 32 kills ¿perio? si mano esta cagando a él? usted lo lleva más que 5 kills alquimito el mío ahí está frente, frente, frente housekeeping me dejen solo me dejen solo que no quiero morir no me dejen solo aprente, aprente corillo está una bala, está una bala, está una bala oh oh que bellito me volvió a tomar compañero, compañero yo está de alambre en la pierna ayúdame mira cabrón me que me voy a morir gracias ahi bien, atrae a mi, atrae a mi oh... me las cobre papi me las cobre ahhh una papi doble baja nene eso yo lo aprendí de tifu ahhh ayuda ahhh miralo en el techo volando tiran unos espaneando por ahí ha hackeado papi porque esta en el techo volando tú lo viste? miralo en el techo volando pero ahora alguien dijo dracari escuché fuego a mi me está entrando fuego a mi dracari ahhh 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 que bien traes al papi me voy a ir metiendo la puño ay bien ay bien me duermo en la paz y me mata el cabrón ahhh nearing victory pide muertes más ahhh 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 pide para el agua me me pago por el lado el chico me peino la oreja quédate quieto ahi esto lleva 30 kills ahhh no esto lleva 30 kills donde va? mira la de los egros, la de los egros mira la de los egros, ching ching wang hi tengo miedo pa ¿cantos llevo? ah papi llevo 14 aquí, estoy bien pa me siento feliz 15 ching ching wang hi es una porqueria, chicos mirti que es una porqueria 1 kill until victory vamos a poner el arrillo esoана una patata dice a ella le gusta pegar el guineo con laiggers mira estaba haciendo parkour anda carajo anda carajo yo de una vuelta le gusta el huevo ayy mira y se enfocaron anda carajo papi te que ganarla esta asi sigueme que te sigo bueno yo siguiendo a ti hay el payeto donde iba nos hackearon ve uno bueno donde vas papi me comio una gran ayudame ayudame que me voy en mi McLaren hay una hay afuente hay una hay afuente donde 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 aqui 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 pero ahi ahi esta ay anda carajo el niño dotado no me deje solo que me pierdo no me asuste no me asuste no me asuste ay me comio la granada estan aca estan aca estan aca mirolo aqui mirolo aqui toma cabron caraco viste tu tambien dale que a los que viven los que viven no me asuste ahi bien clara con esa chicha ahi 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 que dormiste en las pajas nene ahi 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 este es un subfusil shambl ahi 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 la mina man si no fuera por aqui la mina ahi 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 mindful ahi que este es un subfusil ahi cuidado Oh Rambo, llegó Rambo Toma huevo Ay Ay Help me La araña lo está usando bastante Tranquilo pa, que llegue yo a serba del dia Cuidado ahi Tengo miedo pa Ah no, que malas Tombo uno de ellos Ahora me tumbaron, ah pero lo logré matar Perfecto Ah papi No, no Ya vas pa 20 quim Ay Ay Saga los que viven, los que viven Aquí Usted vivió Tundé a otro Tundaron a mi Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame No mano Vamos a dar la vuelta por acá atrás y las podemos de espalda Dale Me tiraron la arañita esa mano Me tiraron la araña Está blanco, está blanco Me tiraron la araña No 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 Tranquilo Tranquilo hay uno por la espalda hay uno por la espalda hay uno por la espalda también que íbamos si tenemos que esto si no nos empatan tan cabrón porque te esconde ahora aquí ando las computadoras ah cabrón que embuste aquí se van solo ahí está escúbeme escúbeme estoy detrás estoy detrás oh túmbalo túmbalo logré túmbalo si me puede dejar vivir oh no hay nadie aquí oh nos mataron está bien está bien bueno estaba a punto de matarlo no tengo que ir ahí está eso no hay aquí está ahí está que estamos usando algo para ¡Me muer, no! Para, para, para! ¡Tengo de ahí! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah! ¡Ah! pero creo que me va a dar a uno o lo hace de vivir si me matan que les cuenta el kill muchas gracias Bueno, tuve que ir para atrás y así, no es justamente que voy detrás de ti, vienen otra vez por este lado, ¿tombaste? No, 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 no. todo el mundo al piso papi hecho sepana loco lo va a matar uy llevo 21 kills papi te he hecho un duro eh la araña oh para aqui para aqui cuidado ay la puta trampa los cojones estan aqui conmigo estan aqui conmigo estan aqui conmigo nooo ahi estan estan adentro 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 salete se han matado se han matado cuidado ahi cuidado ahi papi hicieron el dracari estoy atrás tuyo voy 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 vente por aqui vente por aqui vente por aqui me escapé me escapé de la me escapé me escapé de la ah mano 60 62 no 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 ah 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 i ah ¡Gracias!